El trovador y cantante El Orejón está promocionando su más reciente sencillo musical, Clases de Borracho, canción que realizó a dúo con el andariego. El Orejón y el andariego están promocionando Clases de Borracho, un disco parrandero para este fin de año. Bueno, Clases de Borracho son unas trovas con un ritmo muy parrandero, con el andariego Juan Carlos Hurtado. Hablando de cómo se pone la gente cuando toma trago, hay gente que cambia mucho, hay gente que se toma unos tragos y sigue normal, pero la gran mayoría cambia como su comportamiento. Entonces está el borracho que se vuelve patrón, está el borracho que le da por pelear con todo el mundo, está el borracho que se va poniendo todo delicado. Entonces son unas trovas muy jocosas, pero es prácticamente una canción parrandera para fin de año, con mucha alegría, con todos los elementos que se necesitan para que un tema a la gente se lo goce, se lo baile y se lo parrandee. El Orejón ya ha interpretado canciones con varios artistas del género popular. Bueno, desde el año 2009 yo vengo grabando a dúo con los ídolos de la música popular. Tuve la gran bendición de grabar con Luis Alberto Posada, con el Charrito Negro, Argemiro Jaramillo, Nelson Gómez, Frantoni, Areli Senao, Johnny Rivera. Y este año decidí invitar un par de grandes artistas, afortunadamente los dos me dijeron que sí. Uno es La Voz y el Sentimiento de América, segundo Rosero, el tema se llama Los Cachos Están de Moda. Y con Juan Carlos Hurtado hicimos uno muy parrandero, con un gusto muy especial, que es este tema Clases de Borrachos. He sido muy bien recibido por ellos, los artistas populares son muy queridos, hay gente muy del pueblo. Y como ya hay una referencia de lo que se ha hecho, pues fue un poco más fácil llegar a ellos. Este tema ha tenido gran aceptación, aparte de eso, pues el artista también se interesó por el tema, entonces hace su promoción y su difusión y eso ayuda demasiado. Clases de Borrachos ya tiene su video musical. Bueno, el tema lo grabamos en la ciudad de Medellín, la letra es mía, yo soy el autor y compositor. Y con el Andariego hicimos el video en la ciudad de Cali. Entonces tratamos de hacerlo muy recreado, pues lo más o menos lo que va diciendo la canción, en un ambiente muy montañero, con caballos alrededor del traguito, de la vaina, pues lo que vamos tratando en el tema. Y es muy agradable, son de los videos que la gente los disfruta, son muy entretenidos. Entonces hicimos varias locaciones y los invito para que lo busquen en mi canal de YouTube. Ahí encuentran mucho de lo que hemos hecho alrededor de estos grandes artistas. Hablemos de los borrachos que se ven en la cantina, nosotros los describimos y usted se los imagina, pues de borrachos así, todo este mundo está lleno, después que beben de todo dicen me patio el sereno. Yo soy el Orejón y los invito para que disfruten mis trovas y mis canciones. Hasta aquí todas las noticias de entretenimiento, nos vemos en una próxima emisión en CNS Noticias, las noticias que usted quiere ver. Y recuerde que también nos puede ver a través de las páginas web www.cnctulua.tv. Hasta la próxima.